Esperemos en la Virgencita Santa que por su fe de ellos fueron y que ella pues haga el milagro de que salga bien, de que nuestro Señor Jesús es milagroso y Él siempre nos escucha, que Él le dé la oportunidad. De luto se encuentra la localidad de San Sebastián Villanueva en Acatzingo, luego de que tres de sus pobladores perdieron la vida en un accidente al retornar a sus hogares sobre la autopista México-Puebla y diez más resultaron lesionados, por lo que sus habitantes y representantes de la parroquia encabezan una colecta para apoyar a las familias de los peregrinos heridos y de los que fallecieron en este fatal suceso. Si tenían pues voluntad de cooperar para los afectados porque pues es muy triste lo que pasó y los familiares no estaban prevenidos, no estaban, pues no sabían lo que iba a pasar. Son personas pues trabajadoras que pues vamos al día, van al día, de hecho van al día y ahorita pues necesitan de su apoyo, necesitan de su apoyo porque pues esto yo creo que sale muy caro, todo lo que está pasando está muy grave y pues es muy caro lo que las que les van a cobrar. Giovanni Salas es uno de los sobrevivientes y narró para Multimedios Puebla la desgarradora escena que no puede superar. Un chavo se quedó sin gasolina y todos estábamos parados y no estaba explicando y luego era el instructor y se vayan despacio porque ahorita ya es noche, es peligroso. Y primero cuando dice no vayamos a tener un accidente, cuando dice aguas, la camioneta se fue contra todas las motos y pues todos los tiró, las motos, creo las acabó también. Y pues todos, cuando me levanté yo pues caí inconsciente así con el casco, me ayudó el casco. Me levanté de volada y pues ya vi todos tirados, estaban tirados, lloraban. Y pues el que se murió de la capita pues fue el más grave. A sus 16 años, era la primera vez que emprendía esta ruta a la Basílica de Guadalupe. Su petición fue que lo protegiera en su camino rumbo a Estados Unidos a perseguir el sueño americano. Su madre dio gracias por el milagro de regresarlo con vida. Me siento triste porque le doy gracias a la Virgen también porque pues mi hijo me lo regresó con vida. Y pues no quisiera yo estar en el lugar de las otras mamás. Y pues sí, mi hijo sí está herido, pero no más de su mano. A las autoridades estatales pidieron que los dos jóvenes heridos que llegaron a la comunidad sean atendidos por personal médico debido a que no fueron intervenidos en la Ciudad de México. Tras la cámara Javier Vázquez, para Telediario Puebla, Leslie Mora.